Buenos días gente, buenos días, estamos aquí en otra partida más para grabar chicos, vamos a ver que sale en el último video, vamos a ver, vamos a elegir ganador Dice tus videos siempre me entretienen, hicieron Wukong Top y ponerte el filtro de mono Ok, vamos a hacerlo, Wukong Top gente Y bueno tripulantes, aquí estamos chicos, la verdad es que estoy medio aturdido todavía de despertar, yo despierto como si hubiese pasado un trauma, efectivamente traumático Y bueno chicos, vamos contra un Nasus, me iba a traer el Ignite pero a veces es demasiado positivo traerte el Ignite porque piensas que vas a ganar la línea Y eso también provoca que el enemigo juegue muy defensivo, lo cual no es una buena combinación porque no quieren que ambos estén ahí jalando y tirando, ¿me entiendes? Igualmente en caso que no salga bien, podemos tirar el TP a las partes de abajo, hay demasiados pingueos ahora en la partida y eso es curioso Ok, miren Lasus de ahí abajo No tienen ceseros enemigos Ok, el Nasus subió el W Ven porque esas peleas no son útiles Ok, el Nasus se va a quedar sin manaya Habían buffeado a Wukong la última vez, ¿no? Hay que esperar nomás, el Nasus seguramente fue a base y no quiso gastar el TP Es mejor meterle la oleada bajo torre porque si no tiene... No tienen nivel 2 para farmear Y en caso que los logre farmear, pues solo podrá farmear 1 o 2 de todo eso Se tanqueó los minions, por eso está con poca vida Aquí no hay que pusharle, pegarle a los minions Eso lo hay que esperar Le pegamos sí, pero... Repito, no hay que pusharle Si le pushamos va a tener ventaja ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? Bien Gastó la W en el En el clon Vamos a dejar la línea de esta forma porque se va a pushar hacia allá Voy a sacar esto Esto Voy a tirar TP Fantasma Estamos jugando en la cuenta que es Platino Chicos Bien Los Minions me están pegando Teniendo mil Minions enfrente de ellos Para pegarle Debo sacarme robo de vida para que eso no pase Esperemos nomás El Nasus le hemos hecho perder bastante farm Vamos a vernos de este lado Tenemos ventaja Bien No me tengo que ir a base Puedo seguir congelando Ay no No puedo seguir congelando Se metió la oleada bajo torre Lo bueno Es que el Nasus perdió muchísimo más que yo Ahí Nos seguimos maxiando la Q Para hacer bastante daño Que tal armadura y todo eso Nivel 4 Somos nivel 7 Sacamos 3 niveles Y el tipo no ha sido de FK Simplemente Vamos aquí a guardar habilidades de la Q Si tanqueé ese hit Ok lo tanqueé Perfecto Creo que tanqueé incluso nomás Espera que se me acabe el slow Lo más pronto posible Quiero que va a tirar TP Así que pues está bastante bien Debemos comprarnos heridas graves Para que el Nasus no se cure tanto Enfrentar a un Nasus puede llegar a ser Bastante medio molesto La verdad Tener que sacar unas heridas graves Tan pronto Dejan en cuenta que estas heridas graves Cuestan 800 Y nos dan 15 de daño Eso nos da 10 de daño Y cuesta 350 O sea menos de la mitad Y solo por el efecto De las heridas graves Así que es un ítem medio caro Por el efecto Pero le estamos sacando provecho Porque estamos peleando todo el rato Contra el Nasus Y viene bastante bien en realidad Y otra vez Se ve obligado a pushar A dejar la línea media vendida De esa forma Yo aquí tengo que simplemente congelar Básico Q Están viendo la cantidad de daño Que le hacemos Y él ya no se puede acercar Uy No pensé que le haría tanto daño Vamos a dejar de este lado Dice Va a ser divertido Eso lo dicen en los animes Ah ya sube nivel 6 Perfecto Perfecto Sin Boom Y ya si Perdona Y ya si Ya si Quatro Fue Y ya si Me 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 L Search Porque Ya se Debería sacarme Tavis para contrarrestar el daño de los dos Debería sacarme Tavis para contrarrestar el daño de los dos Perfecto Tengo el TP para tirar en bot pero no hay un ward decente No voy a base ahora Ok Se murió la bot, morí yo solo Y quedo para farmear el este Acá arriba no está mal La verdad es que vi entrar a la Syndra El Nasus man Pobrecito está super jodido Salí de mi línea para ayudar a bot y me dice ¿Cuándo saliste de tu línea para ayudar a bot y me? Eso fue en early, ¿no? Y se quedaron mirando mientras ustedes invadían No me cuentes su vida No tiene la R No tenía la R Va a tener 100 cargas Está farmeando gratis, eso no lo vamos a permitir No me cuentes su vida Ay, me morí aquí Sí, ya me morí Llegó muy rápido la ESA El viejo juega con demasiado miedo Lo bueno es que el Nasus dejó la línea malpullada Y aquí ya le puedo llegar a congelar Le voy a llegar a congelar porque todavía es early Pues la partida aún están todos en fase de líneas Es una partida lenta y es una partida media mala para el Nasus Si llega la Catarina a tiempo Ganan eso, no llegó a tiempo Creo que se murieron todos Hasta la Catarina allá abajo Oh, espérate Sí Perfecto La arreglo La arreglo Eso aquí en realidad me ayudaría bastante Eso aquí en realidad me ayudaría bastante Eso aquí en realidad me ayudaría bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que realmente no tiene nada, ni las botas, nada Y todo eso dio frutos Lo que hicimos al inicio de molestarlo Desde el early todo el rato con los básicos Y no dejarlo farmear Y en caso de hacer un slow push Pues meter toda la wave bajo torre Casi sacaba la torre, chicos ¡Suscríbete al canal! Bien, la R de Wukong El milagro, gente Perfecto Volvió a malir sal y solo se murió la Katarina El Nasus está haciendo el corazón al lado de primera No me saqué la Tiamat de primera Porque la Tiamat lo que hace es pushar la oleada Y lo que queríamos era congelar, ¿verdad? Entonces, no No era buena idea Mmm... ¿Vale? Como ven, la Red Gun es buenísima, man. Porque hace daño y knockback a todos. No deberían hacer eso. Lash está en base. La Katarina está muerta. Ya se sacó el primer item, man. Ya se sacó el primer item, chicos. A ver, ¿qué más sale aquí? Yo creo que podríamos ganar. Tengo la R. Digo, robot. Casi. Creo que no deberían retroceder Si tenían a la Katarina ahí Eso fue demasiado cobarde por su parte No, 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 no Lo pronto es que ni siquiera lo hicieron, ¿sabes? Y todas las LRs, la Ash lo ha fallado, de verdad No, no, no Tengo que moverme para allá ¿Qué carajos con esta cosa de...? De la Sina Wow, la Katarina La Katarina, loco, el daño que les hizo Ahora tiene que hacerse resistencia mágica El Nasus En realidad es Nasher, no Dragón Estos dos están en llamada, se mueven simultáneamente Dos pendejos en llamada, dos pendejos en llamada y ambos tomando malas decisiones Clásico Clásico Ahí está Los amigos', de la Katarina Deberíamos ir por allá Si confiamos a la Katarina Para estas situaciones sirve la Tiamat Y pues nada gente Si les gustó la partida recuerden que no pueden dejar like Pueden suscribirse y comentar Que opinan de este buco Dejenme sus retos en los comentarios En el próximo video Adiós